Hola a todos mis estudiantes del Poli Virtual, hoy nos encontramos para hacer otro desayuno fácil, rápido y económico. ¿Cuáles son los ingredientes? Avena en hojuelas, arándano, canela y almendra filetada. Huevos. En esta oportunidad vamos a usar leche de almendra. Muy bien, vamos a mezclar todos los ingredientes en la licuadora. La tazita, la media taza de avena en hojuelas, la otra media de leche, un huevito entero, la cucharadita de canela en polvo, tapamos y mezclamos, prendemos y mezclamos todo. Muy bien, dejamos reposar unos minutitos la mezcla para que se ponga como más compacta. Vamos prendiendo la hornilla a fuego lento. Una vez más, saben que mi preferencia es la mantequilla en spray porque particularmente me encanta el sabor a mantequilla. Entonces, sacamos de acá la mezcla. Depende del tamaño del sartén te pueden salir dos, tres o un pancake. Esperamos que esté listo, que empiecen a salir burbujitas, pequeñas burbujitas, como en los pancakes tradicionales. Y luego de eso los volteamos y los servimos. Vamos a esperar unos minutos. Muy bien, antes de voltear el pancake, vamos a colocarle almendrita felicitada. Bueno, ya se ven los bordecitos doraditos. Fíjense que pones la espátula y con facilidad se levanta. Muy bien, ya está lista. Está doradita. Vamos a voltearla. La volteamos por el lado de las almendras fileteadas. Entonces, estas van a quedar tostaditas y más compactadas con la mezcla. Esto nos quedó ya listo. Vamos a ver qué tal. Bella. Miren las almendras fileteadas, están doraditas. Hoy le vamos a poner arándano. Y le colocamos siropo. Y buen provecho. La pruebo y les cuento. Nos vemos.